La diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, reclama al Ministerio de Cultura que asuma la titularidad del Monasterio Llanisco de San Antolín de Bedón. Castañón ha anunciado que va a presentar una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a hacerlo. Por su parte, el diputado autonómico Rafael Palacios tiene previsto preguntar en el Parlamento Asturiano si la Consejería de Cultura va a reclamar al Estado por la situación legal del monasterio. Podemos también ha instado al Ayuntamiento a respaldar estas reclamaciones. Porque entendemos que si tenemos bien presente que ya es necesario también vertebrar el territorio y vertebrarlo desde la defensa de nuestro patrimonio y encima tenemos en Riva la Mesa, güey, la ley de patrimonio, ya también para poder estar poniendo ese patrimonio al servicio de la ciudadanía y para eso también ya es necesario tener la titularidad que permita hacerse cargo. Vamos a llevarla a la próxima Comisión de Cultura que se va a hacer esta pregunta y vamos a decir a la Consejería de Cultura que es lo que está haciendo el Gobierno de Asturias para cumplir esa proposición y que es lo que está haciendo para defender este bien patrimonial de Asturias que está, como veis, en peligro de derrumbe. Hace dos años que el Ayuntamiento de Allanes parece ya haber tirado la toalla ya que no ha hecho ninguna nueva declaración sobre este asunto y por eso le animamos a seguir ejerciendo esa labor de apoyo institucional, de apoyo político. Gracias. 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 Gracias.